Queridos hermanos, al celebrar el 430 aniversario de la recolección agustiniana, os invito a dar gracias al Señor por el bien que ha hecho la Orden en la Iglesia. Demos gracias al Señor por el don de ser Agustino Recoletros, por nuestra vocación, nuestra vida, por la posibilidad que nos ofrece de amar, de servir y de esperar. Toda la familia Agustino Recoleta damos gracias al Señor porque es buena, porque es eterna su misericordia. La recolección agustiniana dio origen a esta familia convocada por el Espíritu y hoy extendida por 22 naciones, los religiosos, nuestras hermanas contemplativas, las congregaciones religiosas femeninas. Están aquí misioneras Agustina Recoletas, las Agustinas Recoletas de Filipinas, las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús de Venezuela y también las Agustinas Recoletas de los enfermos. Las fraternidades seglares, las juventudes Agustinas Recoletas. Están también unidos en nosotros aquellos seglares que participan y colaboran en nuestras parroquias, colegios, obras sociales y visiones. Todos tenemos la misión de anunciar el Evangelio. Hagamos hoy memoria de aquel 5 de diciembre de 1588, en que el capítulo de la provincia agustiniana de Castilla promulgó el acta fundamental de la recolección. Los vocales del capítulo, lo sabemos, no querían poner obstáculos al Espíritu Santo y dieron un cauce a los deseos de una vida más evangélica que brotaba en los corazones de muchos religiosos y religiosas, muchos hermanos y hermanas, que brotaban en las comunidades. El capítulo recogió las inquietudes de todos aquellos religiosos que, como señalan nuestras constituciones, impulsados por un especial carisma colectivo, deseaban vivir con relevado fervor y nuevas normas, la forma de vida consagrada que San Agustín fundó en la Iglesia. El espíritu de la recolección viene plasmado en la forma de vivir. Allí se expresan los deseos y las inquietudes de aquellos religiosos, deseos de santidad, de amar con una mayor entrega, deseos de perfección evangélica, de intensificar la vida de Horaciano, no sólo cumplir, intensificar más Horaciano. De la vida fraterna, para que no fuera un mero formalismo, sino que hubiera amor de hermanos y aprender a sacrificarse los unos por los otros, no a reclamar, a dar. Y también de una vida más austera, que diera libertad de espíritu, para seguir a Jesús, para anunciar el Evangelio donde fuera necesario. Al poco tiempo de practicarse en este estilo de vida, el 12 de julio de 1589, embarcaron rumbo a México y Manila, en Filipinas, trece misioneros. En 1604, se dilucia la recolección en el desierto de la Candelaria, en Colombia, que pocos años después se une a la recolección española. Había un ambiente, había un deseo que brotaba del fondo del corazón. Hubo hermanos y hermanas que fueron sensibles a la voz del Espíritu. Para recordar el origen y la historia de la Orden, no podemos quedarnos en los acontecimientos humanos. Abramos un corazón a la acción de Dios que sale a nuestro encuentro en Cristo el Señor y que sigue actuando por su Espíritu también hoy en nuestros corazones. El hacer memoria del inicio de la recolección, lo celebrar este aniversario, es para todos nosotros una llamada a responder como lo hicieron en su tiempo religiosos, religiosas, seglares, que, movidos por la espiritualidad agustiniana, querían vivir el Evangelio con coherencia, con disponibilidad. Percibían esa llamada y estaban dispuestos a arriesgar y a dar su vida. Pensemos, pensemos hoy en los testimonios de santidad y en la labor realizada por nuestras comunidades a lo largo de la historia. Hermanos que supieron anteponer lo común a lo propio, como dice la regla, no lo propio a lo común, sino lo común, anteponer lo común a lo propio, amar hasta entregar su vida día a día y dando testimonio de su fe si era necesario, yendo a los lugares difíciles con riesgo y con dificultades. No era el criterio buscar lo más cómodo. Podíamos pensar que eran otros tiempos, pero en aquellos tiempos y en estos los hombres, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, siguen teniendo corazón y Dios, que es eterno, hermosura, siempre antigua y siempre nueva, sigue actuando. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que pasaba? La fe movía su vida. En la oración encontraban la fuerza, encontraban un acompañamiento en la fraternidad comunitaria, se sentían acogidos, valorados, comprendidos. No había rechazo y aquel que necesitaba se buscaba ayudar. tenemos mucho que aprender en este tiempo de autorreferencia, de autosuficiencia, que a veces parece que lo sabemos todos, quizá nos está fallando lo fundamental, que es el corazón, la apertura a la acción de Dios, la apertura al Espíritu Santo, que los hermanos estaban dispuestos a dejarse acompañar por la comunidad, bien sea la comunidad local, la provincial, la orden entera. No buscaban en otros lugares, se sentían integrados, tenían su propia identidad, que brotaba de esta experiencia desde el fondo de su ser. Y estaban dispuestos a ir donde hiciera falta, donde la Iglesia los necesitara. Los mártires de Japón, los beatos Pedro, Agustín y Lorenzo, que luego van a presentar un libro sobre ellos, lo importante no es lo que dice el libro, sino sus propias palabras, lo que ellos decían. Francisco de Jesús, Vicente de San Antonio, Martín de San Nicolás, Melchó de San Agustín, religiosos, Magdalena de Nagasaki, seglar terciaria, Agustín O'Recoleta. Y si no queremos ir tan atrás en la historia, pensemos en los mártires de Motril, en 1936, en la guerra civil, ahora que nos quejamos tanto de tantas cosas, estamos dispuestos. no eran jovencitos, había jóvenes y había ancianos dispuestos a dar la vida. Pensemos en la hermana Cleusa, misionera Agustín O'Recoleta, no se lo pensó mucho para ir donde ella creía que era necesaria. Pensemos también en Caridad Álvarez y Esther Paniagua, hermanas Agustinas Misioneras y la familia agustiniana que serán beatificadas en Orán y Dios mediante el próximo 8 de diciembre. Fue en el año 94, todos nosotros estábamos vivos, dieron su vida, podían escaparse, se lo pusieron muy fácil, decidieron en comunidad permanecer a vida de Estado. Cada uno de nosotros tenemos, espero, deseo, nuestra letanía personal, aquellos santos de la Orden con los que tenemos especial confianza. La Santidad de Ezequiel Moreno, la Beata María de San José, la Madre Mariana, Sor Mónica de Jesús, la Madre Esperanza, la Madre Antonia y tantos religiosos más recientes que hemos conocido. Otros que ni siquiera se ha abierto el proceso de beatificación o de canonización. pero que dejaron en nosotros una huella, un deseo de bien, de obrar rectamente, de discernir la voluntad del Señor. Hermanos y hermanas que se acercan a nuestra vida presente, aunque han pasado ya esa puerta que lleva al más allá, en la casa de Dios, de la cual todos nosotros somos peregrinos. también hoy, lo sabemos muy bien, hay persecuciones y situaciones difíciles en la Iglesia y en la Orden. Hay lugares complicados, Venezuela, sin ir más lejos, Cuba, hubo hermanos que se ofrecieron voluntarios. Tendríamos que ver en el fondo de nuestro corazón nuestra disponibilidad. No podemos quedarnos en recordar el pasado. Hoy también nosotros estamos llamados a ser dobles a la acción del Espíritu Santo y a responder a los retos de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Decimos que en la Orden queremos la revitalización. La revitalización de la Orden pasa por el fondo del corazón de cada uno de los hermanos que la componen. La revitalización de la familia Agustino Recoleta, de la fraternidad seglar, de las misioneras Agustino Recoletas, de cada una de las congregaciones. Pasa por nuestra conversión para dejar que Cristo sea el centro de nuestra vida, el que ilumina los criterios, nuestras palabras y nuestras elecciones, que nos mueve a obrar con rectitud, sin dejarnos sobornar, sin corrupción y sin ganas de quedar bien o buscando el aplauso, el éxito, la fama o el poder. Que está en esta codicia que brota del hondo del corazón que tanto daño nos está haciendo. Que ocurre en la sociedad, sí, pero también ocurre entre nosotros. Por eso, al recordar nuestra historia, damos gracias a Dios porque el Señor ha obrado maravillas en nosotros, a través de la orden, a través de muchos de nuestros hermanos, pero también hoy, en tantas ocasiones, tenemos que pedir perdón. Pedir perdón por que hemos dispituado a veces la espiritualidad con nuestros personalismos y afanes de grandezas y de poder. No sólo de un poder material, no es cuestión de tener poder, es de un poder más sutil, intelectual, religioso, imponernos a los otros. Como que la verdad es la exclusiva nuestra opción. Hermanos, no estamos en tiempos para andar con egoísmos, sino estamos en tiempos difíciles en la Iglesia. Se desprecia todo, se critica todo con mucha ligereza. Se hace daño, el Papa lo ha dicho muy claro, se mata aún en vida. No podemos nosotros dejarnos llevar por la corriente de lo más fácil de lo que se nos ocurre. Pero el tiempo que vivimos yo creo que es una gran oportunidad para vivir con esperanza. Es una gran oportunidad en estos tiempos difíciles para recordar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión, con ganas de vivirlo, en el momento de la vida en que me encuentro y abrazar el futuro con renovada esperanza. El Papa Francisco lo ha dicho en repetidas ocasiones, en San Juan Pablo II hablaba de que no solo tenemos una historia que recordar, sino una historia que construir. y esto pasa por nosotros. Una esperanza activa que nos compromete, que nos responsabiliza, o si queréis mejor, nos hace a todos corresponsables de lo que vivimos. La palabra de Dios nos ilumina. Hemos escuchado hoy las lecturas de la solemnidad de San Agustín. qué refrescante, qué aliviadora es la palabra de Dios. En los Hechos de los Apóstoles se nos pone una referencia que tanto le gustaba recordar a San Agustín y yo después de mucha búsqueda, eso expresa lo que yo quiero, la primitiva comunidad de Jerusalén. Compartían los bienes materiales con disponibilidad, con austeridad, utilizando lo que necesitaban para vivir dignamente, pero sobre todo compartiendo los bienes espirituales, sus proyectos, sus planes, sus afanes apostólicos. El otro no es un enemigo a vencer, es mi hermano que me quiere y confía en mí. Las palabras de Dios es siempre clara si tenemos un corazón abierto en la segunda lectura de la Carta a los Efesios se nos invita a vivir la vocación a la que hemos sido convocados, a ser humildes y comprensivos, a sobrellevarnos mutuamente con amor, a valorar la riqueza de la diversidad de dones en nuestra comunidad. No somos todos uniformados y según el patrón de aquel que quiere liderar, sino en esta diversidad propia del Espíritu que genera unidad. Vivir la vocación a la que hemos sido llamados y también en el Evangelio de hoy y en el Evangelio de Juan unidos a Cristo por el amor. no somos siervos bajo la ley. Somos amigos de Cristo. Intimidad, confianza y apertura con Cristo y en Cristo a los hermanos. La inquietud agustiniana nos lleva siempre al encuentro con Cristo, a desear amar más, a buscar la alegría de dar la vida hasta que nuestra alegría llegue a plenitud. Que el Señor que es misericordioso, que todos los santos de la familia agustiniana, que todos nuestros hermanos que han pasado ya por este mundo intercedan por todos nosotros, que nos ayuden en nuestra fragilidad y en nuestra necesidad a vivir con alegría y con esperanza nuestra consagración como religiosos, religiosas, contemplativas, laicos, jóvenes, agustinianos, todos bebiendo y subiendo del carisma agustiniano de Correto. El Señor nos infunda todo su espíritu y bendiga las comunidades de toda la familia agustiniano de Correto. Que así sea.